Bienvenidos a la más completa información deportiva, el equipo corazón puso a palpitar los corazones de los hinchas del club tulueño con el triunfo, dos goles por uno obtenido ante el líder, el Deportivo Pereira. En verdad que es un partido muy interesante, muy bueno, a pesar de que Cortuloa al primer tiempo fue más bien precavido, pero supo llevar el encuentro, ganamos afortunadamente, en verdad que es un buen triunfo para la ciudad de Tuloa y para Cortuloa. ¿A pesar del frío vino al estadio? Sí, a pesar del clima, la gente siempre llegó al estadio, siempre vino muy buena, la occidental totalmente llena, como se prevedía por el partido, porque era un partido muy interesante, porque sabíamos que el Pereira era un buen equipo y venía de golear a Tigres, y entonces merecía que la afición llegase aquí al estadio. Estuvo bueno, Cortuloa le metió ganas al estadio, ojalá siempre jugaran así, porque últimamente estaban muy quedados. Bueno, ¿cómo le pareció ese segundo tiempo? Excelente, excelente, muy bien. Ojalá, porque le pusieron ganas, le pusieron berraquera a todo. Muy bien, espectacular, empezó la era de Mayer, ya tendríamos que despegar, vamos para adelante Cortuloa. Bueno, el segundo tiempo, ¿qué tal? Emocionante. Sí, todo el partido, los muchachos jugaron relativamente bien hoy, afortunadamente, ya era hora, ya empezamos lo más de bien. No, el partido de hoy fue muy bueno, al menos que Cortuloa ganó mucho mejor. Ay, espectacular. Yo, yo personalmente lo digo, yo tenía fe que Cortuloa le ganaba a Pereira, porque todas las veces Pereira no puede ganarle a Cortuloa, ¿oyó? Y mejor que lo que jugó Cortuloa, más para dónde. Estupendo, gracias a Dios, ya salimos de esta mala racha y que Candelo siga por el día que viene. Y mucha suerte por la Cortuloa. Bueno, ¿qué opina del partido? Para usted, ¿quién fue el jugador estrella de hoy? Definitivamente el arquero. Hoy se lo bajó el muchacho y ojalá siga adelante. A todos los niños los invito a que vengan a ver el Cortuloa, que los vengan a celebrar, apoyar. Y que vengamos y que no perdamos la ilusión de nuestro equipo. Hay que venir aquí a ver el Cortuloa, hay que apoyarlo porque vamos juntos por el acceso, hombre. Bueno, pues a todos los cortuleños que vengan acá al estadio, que es un ambiente familiar, que traigan al papá, a la mamá, que traigan a la abuelita, hasta al perro, si pueden. Que vengan todos a animar acá, que esto es una, al fin y al cabo, es una fiesta del fútbol. Bueno, un grito guerrero para nuestras cámaras del canal CNC. ¡Cortuloeños, que somos!